Regreso a tu vida para de una vez... Vamos por muy buen camino. La noto muchísimo mejor. ¿Se siente más tranquila, Valeria? Sí, doctor. Muchas gracias. Bien. Continuaremos con el mismo tratamiento. Pero lo más importante es controlar los nervios. Les recomiendo mantenerse lo más calmada posible. Maracaso, muchacha. Claro que sí. Le prometo que voy a seguir al pie de la letra todas sus indicaciones. Muy bien, muy bien. Estamos progresando satisfactoriamente. De todas formas, no la descuide. No, no se preocupe, doctor. Yo estaré al pendiente de ella. Abigail, me gustaría hablar con la señora Isabel. Sí, debe estar en la sala, doctor. Permiso. Pronto. Pásen. ¿Ya escuchó al doctor, eh? Está evolucionando satisfactoriamente, pero usted debe hacer un esfuerzo por ayudarse. Te lo agradezco, Abigail. Pero yo quisiera saber si tú no tienes algún resentimiento conmigo. Ay, pero... ¿Cómo me dice esas cosas, señorita? Si usted sabe cómo la quiero. Sí, yo sé, pero... te lo digo porque sin intención lastimé a Simón. Usted lo ha dicho. Sin intención. Usted no tiene la culpa de nada. Y además, él ya lo comprendió. No se preocupe. Me preocupé y me sentía muy atormentada hasta anoche. Cuando escuché el piano, la música de don Pedro me devolvió las ganas de vivir. Porque... Porque, ¿sabes, Abigail? Él tocó para mí. ¿De veras lo cree? Sí. Puedes burlarte o creerte en lo que sí. Pero eso es lo que siento. No, 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 no. Si yo no me burlo, señorita, todo lo contrario. Si eso la hace sentir mejor, me alegro mucho. Esa música es maravillosa, ¿sabes? Cuando la escucho, ya no me siento sola. Y siento que sigo contando con el mismo aprecio que me daba don Pedro. ¿Y para qué quiero más a Abigail? Señorita Valeria. Es cierto, ¿sabes? La noche que él murió, él me prometió que no dejaría de tocar para mí. Y ha cumplido su promesa. Lo ha hecho una y otra vez. Si Dios me concede esa alegría, yo no entiendo por qué debo sufrir por desengaños amorosos. ¿Por qué se enamoró de Salvador, señorita? Bueno, porque... Porque en él... En él... Vi muchas cosas de don Pedro. Su voz, su mirada sincera, y la forma... La forma tan especial en la que me trataba. Prométame que va a cuidarse. Y le juro que me sentiré muy tranquila. Si tú me prometes, no traeré ese velo la próxima vez. Se lo prometo, don Pedro. Dame la mano, muchacha. Espero... Espero... Espero que Dios me dé fuerzas... Suficientes... Para seguir dereitándote con mi música. Sabes, Abigail, siempre que estaba cerca de Salvador, sentía la presencia de don Pedro. Pero lamentablemente, me equivoqué. Eso solamente fue una ilusión, una ilusión que se rompió definitivamente. ¿Estás segura de lo que dice? Por supuesto. No quiero saber nada de Salvador. Y mucho menos ahora. Que siento... Que siento tan cerca la presencia de don Pedro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!